Digamos, estoy para pararnos en un lugar y plantear que la Argentina camine y no seguir usando al gobierno como instrumento para cobrarse vieja deuda. Si se quieren cobrar vieja deuda, que se encierren en una pisa y se caguen a trompadas, hermano. Pero que no usen como botín de guerra al Estado argentino para cobrarse vieja deuda. De unos con otros, porque si no nos salimos nunca. Y todos los días la gente está un poco peor. Entonces, yo quiero discutir el quién. Me encantaría hacer. Pero también estoy dispuesto a discutir el para qué. Porque el 11 de diciembre tenemos que de verdad empezar otro país. Porque si no empezamos ese otro país, la sociedad nos va a matar. Un día se va a levantar la gente y nos va a cagar a trompar a todos. Y no se va a salvar nadie. Entonces, seamos inteligentes. Que la salida de este gobierno no signifique la búsqueda del resarcirse de vieja deuda. Démosle a los argentinos un gobierno de unidad, de mayoría. Pero además que le cuente cómo vamos a poner de pie a la Argentina. Me parece que eso es lo más importante. Entonces, te repito. Estoy para aportar, para sumar, para dialogar. Pero sobre todo para discutir el para qué. Entonces, te repito. ¡Gracias!